hola cómo están miren estoy aquí con todas estas sillas que está bien relax tiene muchas opciones acá están todas estas sillas y estoy yo acá probando una de ellas me gusta que tiene miren esto puede poner soda acá de refresco te pone la bebida su agua su soda y mire la pone para adentro porque no estorbe y pues la necesito la pone así y ustedes está haciendo un día excelente bien nice bien agradable la temperatura que está hoy no está ni frío ni calor por cierto miren me conseguí estas manitas ustedes ven acá vamos atrás ya hasta acá pues si quiero me la pongo más arriba no la subo más porque la blusa me la tapa este es para la protección uve protección ultravioleta para protegerme de los rayos ultravioleta de los rayos solar y entonces fíjense que quiero una silla de esta usted qué opinan y estoy sentada en ella lástima que no les puedo mostrar bien todo así verdad pero es súper relajante está bien relajante pero así son miren hay bastantes sillas aquí están acá fuera de un supermercado allá está el 6 miren este rótulo del precio de lo que vale en esta silla un poco para ustedes no están tan baratos que veía andan ahí como alrededor de 35 dólares 35 dólares pero miren las estoy miren ahí se ve la 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 manguita hasta donde me llega mire del brazo está hilando entonces con esto me protejo de los rayos ultravioleta mire porque está haciendo bastante sol el día de hoy miren las nubes así está el cielo así están las nubes así está el ambiente yo estoy acá sentada super chilling relajada en esta silla y esto es lo que estoy viendo a mi alrededor vean todo para allá y acá donde estoy yo que estoy queriendo tomar la decisión si me compro esta silla ok miren vean qué bellos así son vamos a rectificar el precio el precio permítanme como alza la llave el precio anda miren esto es lo que valen vean 3.35 miren al revés los números pero 34.99 dólares sillas dice de lujo dice están bien bonitas ustedes saben para qué está buena para poner así en el patio en el deck en la yarda o para estar relajado simplemente uno mire tiene capacidad de 350 libras hasta 350 libras aguanta dice silla de lax está buena usted para ir a acampar o algo así ay no sé la quiero no sé si me la voy a comprar yo la quiero ahí la estuve probando ya se siente bien cómoda así que no sé no sé creo que tal vez sí posiblemente sí pero miren saben que es lo único el color no me agrada mucho el color y solo de ese color hay mierda solo color azul no tienen otra opción es lo malo por eso me lo estoy pensando y aquí está la sombría para el patio pero miren cuánto valen la sombría 54 dólares valen vean 54 dólares con 99 centavos ey pero yo les estoy hablando sin taxes o sea si 54 dólares a eso le agregan los taxes no sé a cuánto puede llegar hasta los 58 dólares o 60 dólares igual que la silla si lo hacía están a 35 más los taxas llega a 40 dólares así que no están tan baratas que sería imagínate y me la compro y no estoy muy convencida con el color no vamos no me lo voy a comprar es que el color no me no me no me simpatiza mucho no me llamó mucho la atención el color tal vez si hubieran otra opción pero ya está mira las sombrías y la silla bye sombría bye silla hasta la próxima porque hoy no será así que nada no sé ya que andaba yo probando la silla porque si quiero una silla pero que sean como les digo que sean así pues de un color que me llame la atención o algo hey picha